En México, un informe de la organización Semáforo Delictivo reveló que en el primer semestre de 2018, los homicidios relacionados con el crimen organizado marcaron un récord histórico. Incrementó un 28% frente al mismo periodo del año anterior. El documento registró que en enero hasta junio hubo más de 11.000 homicidios por parte del crimen organizado y el narcotráfico, lo que equivale a 60 asesinatos diarios. También señaló que aumentaron los feminicidios 11%, la violencia familiar 9%, el robo de los vehículos 5% y las violaciones 3%. Para ampliar la información sobre esta preocupante noticia, nos comunicamos con Santiago Roel, el exdirector general de Semáforo Delictivo. Santiago, gracias por estar con nosotros y sigue creciendo el crimen organizado en México. Mira, específicamente este tipo de crimen, es decir, no cualquier crimen organizado, es el crimen organizado relacionado con el mercado negro de drogas. Ese es el que nos preocupa. Hay otros crímenes organizados que han bajado. Por ejemplo, el secuestro muestra una reducción del 18% este año. Entonces, es muy puntual. Todas estas ejecuciones en México se deben a este mercado negro de drogas y a una política de drogas totalmente equivocada en el país. ¿Qué observaciones hicieron ustedes respecto a las conclusiones de aumento de la violencia en el país? Esta, que no se combate con policías, sino con una nueva política de drogas, es lo que tenemos que hacer en el país para reducir los homicidios. Tenemos una tasa muy alta de homicidios porque hemos insistido tercamente 12 años en una política equivocada de drogas y tenemos que cambiarla. Lo único que va a bajar los homicidios es regular las drogas y podemos empezar con lo que ya se ha mencionado, con la marihuana recreativa y con el cultivo de la amapola con fines médicos. Bueno, ¿y cuáles son sus sugerencias para que disminuyan otros tipos de violencia relacionados con el crimen organizado? Mira, los otros tipos de violencia relacionados con el crimen organizado se reducen de manera tradicional con cuerpos especializados de la fiscalía o de la policía. Prueba de ello es, por ejemplo, Nuevo León, un estado al norte de México que redujo radicalmente los robos de autos con una buena actuación de la fiscalía. Y las unidades antisecuestro en el país funcionan bien. Hay algunas excepciones en unos cuantos estados, pero en la mayor parte de los estados funcionan bien. Entonces, estos delitos tradicionales sí se combaten con policías, sobre todo con cuerpos especializados. Pero lo que es homicidio, ejecuciones directamente relacionados al mercado de drogas, es otro animal diferente. Es un concepto totalmente diferente y hay que entenderlo para resolverlo. Bueno, y finalmente, ¿cuál es su diagnóstico acerca de lo que le toca a las mujeres? ¿Cómo se ven afectadas por estos tipos de crimen organizado? Pues mira, muchas de ellas también ya están participando desafortunadamente en la venta, en la producción. Es decir, el crimen organizado es un mercado informal, perdóname, el mercado de drogas es un mercado informal violento y corruptor que va jalando a muchos sectores de la sociedad, ya sea con consumos o con reclutamientos. Entonces, también afecta a las mujeres y obviamente las afecta a madres, esposas, hermanas de todos estos jóvenes de escasos recursos que participan en la venta de drogas o en la producción de drogas y que han sido ejecutados. Pero pareciera que en México no queremos verlos, pareciera que son invisibles y son invisibles en gran parte porque pertenecen a sectores marginados de la sociedad, a barrios pobres. Por eso no los vemos. Si fueran ricos los muertos, hace mucho que hubiéramos regulado todas las drogas en México. Bueno, pues muchas gracias a usted por la información. Santiago Roele, director general de semáforo delictivo.